Caminaré por las calles empedradas que ilustraron Soleamos ver las pequeñas grandes cosas de la vida Quiero que sepas que no importa lo que sea Estoy contigo y tú conmigo Estás conmigo y yo contigo ¡Vamos! Así que calma, 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 calma Cálmalo, es momento de regalos Calma, 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 cálmalo Es momento de regalos Y tú eres mi regalo Cierra los ojos, respira lento Deja que este verso venga en movimiento Cierra los ojos, respira lento Deja que este verso venga en movimiento Así que calma, 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 cálmalo Cálmalo, es momento de regalos Calma, 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 cal Cierra los ojos, respira lento, deja que este verso venga a movimiento. Hola, yo soy Diego Marte, él es Diego Alexander, nuestro grande guitarrista Oscar Hernández y Gabo Martínez. Y nosotros somos los sinocéfalos, somos orgullosamente jalapeños y esta canción que vamos a tocar se llama Decibu, una canción muy sentimental y muy bonita. La canción anterior se llamó Regalos y la compuso Oscar el guitarrista. Efectivamente, empecemos. La canción anterior se llamó Regalos Quisiera ser navegante La serenidad de tus rizos que forman las olas del mar La serenidad de tu pelo, tu vestido negro, tu dulzura, color miel Quiero alumbrar Antes de irme del lugar al que ya más amo Quiero verte lograr Quiero verte lograr Quiero volar Quiero volar Quiero volar Y verte sonreír En tu ventana de ilustrar Quiero verte Quiero verte lograr No quiero verte llorar Quiero volar Y verte sonreír En tu ventana de lustrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Los Sinocéfalos. Pueden escuchar nuestra música original en Spotify. Muchas gracias. Esta canción ahora se llama Sin Aliento. Sin aliento. Estoy noqueado, no quiero ir a caminar. Mi suelo estalla y deja rastros de señal. Tengo miedo a explotar. Voy a la sala, todo está fuera del lugar. Paredes blandas y el techo que me va a aplastar. Esto no va a terminar. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo me quedo sin aliento. Me ahogo en leche. Las puertas llevan al sofá. En las cobijas. Yo me sumerjo más y más. Esto no va a terminar. Busco en la tele algo que me haga olvidar. Apago el foco para ver si puedo escapar. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo me quedo sin aliento. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo te quedo sin aliento. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo me quedo sin aliento. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo me quedo sin aliento. No me entiendo y es que no comprendo que cuando te veo me quedo sin aliento. Gracias por ver el video.